Es Halloween, la noche de Jack O'Lantern, ¿puedes encontrarlo? En esta noche sin luna brilla una sombra en la oscuridad y los murciélagos escapan a toda velocidad Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás Vamos a intentarlo otra vez ¿Puedes ver a Jack O'Lantern ahora? Volando sobre el pueblo ves calabazas aquí y allá Pero solo una tiene cara y vida cobrará Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás No es tan fácil señalar al verdadero Jack O'Lantern, ¿verdad? Inténtalo de nuevo Espectros y fantasmas hay con sigilo te observarán Pero solo uno sonreirá con su cara de maldad Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás ¿Quién vio primero a Jack O'Lantern? ¿Fuiste tú o fue él? Hay una calabaza en el cubo de basura La luna está casi llena Una chica fantasma detrás del cráneo en llamas El reloj no se para Esta noche prepárate Es Halloween, es Halloween, es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡Qué desconcierto! La niebla persiste Espectros te persiguen Te escapas como puedes Bien La luna se oculta Y lentas se levantan Las almas insepultas Terror ¡Prepárate! Es Halloween, es Halloween, es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡Qué desconcierto! ¡Wajajajajaja! ¡Mama! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma ¡Oh, no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma ¡Ja, ja, 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 ja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombi ¡Oh, no! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Escucho pasos ¿Quién será? Veo una bruja ¡Oh no! Veo una bruja ¡Sálvame! Veo una bruja ¡Ja ja 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 ja! Es noche de Halloween ¡Nadie escapará! Escucho pasos ¿Quién será? Veo un esqueleto ¡Oh no! Veo un esqueleto ¡Escóndete! Veo un esqueleto ¡Ja ja 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 ja! Es Halloween Los fantasmas y espectros han vuelto Mira a tu alrededor Los verás Acercarse y temblarás Llegarán entre la niebla Sus rugidos Harán tu corazón palpitar Desde arriba y desde abajo Desde atrás y a ambos lados Te lanzarán sus hechizos Dos muñecas de buzú con rizos No escaparás ¡Es Halloween! No escaparás No escaparás ¡Es Halloween! Intentarás escapar Y alcanzar Y alcanzar Y alcanzar La seguridad Es Halloween No escaparás ¡Es Halloween! No escaparás ¡Es Halloween! No escaparás ¡Es Halloween! ¡No escaparás ¡Es Halloween! No escaparás ¡Es Halloween! No escaparás No escaparás Lo diferente Noope No escaparás Es Halloween ya Y todo se torna horrible Morado Naranja Azul Serán Las luces De terror vestidos todo es mejor Y caminar así que diversión Es Halloween, Halloween, Halloween ya En escobas enormes las brujas van Es Halloween, Halloween, Halloween ya Si te acercas, los fantasmas dirán Es Halloween, Halloween, Halloween ya Los lobos al cielo aullarán Oh, es Halloween ya Es Halloween ya y todo se torna horrible Al tocar las puertas te darán los dulces Hay un gato negro justo en la ventana Caminamos todos hacia una cabaña Es Halloween, Halloween, Halloween ya En escobas enormes las brujas van Es Halloween, Halloween, Halloween ya Si te acercas, los fantasmas dirán Es Halloween, Halloween, Halloween ya Los lobos al cielo aullarán Oh, es Halloween ya Oh, es Halloween ya Es Halloween, Halloween, Halloween ya Es Halloween, Halloween ya Los lobos al cielo aullarán Oh, es Halloween ya Oh, es Halloween ya En el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una bruja hay ahí Duerme con la cabeza en la almohada No vayas a hablar o la despertarás Va a vernos y nos asustaremos Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Un fantasma allá y duerme con la cabeza en la almohada No vayas a hablar o lo despertarás Va a vernos y nos asustaremos Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van No vayas a hablar o lo despertarás No vayas a hablar o lo despertarás Va a vernos y nos asustaremos Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van No vayas a hablar o lo despertarás No vayas a hablar esto Gracias.